Como representante del Corregimiento de Pedregal, tenemos la preocupación de que en el área de San Joaquín, por tantos años, hubo el servicio colectivo. Y después que entramos con la modificación, que son los Metrobús, no hay el servicio. Sabemos que el área de San Joaquín es un área verdaderamente que son personas que tienen muchas necesidades. Y se hace muy difícil todos los días tener que pagar un transporte selectivo de taxi para llegar a su vivienda. Mi pregunta es, ¿usted tiene algún plan para el Corregimiento de Pedregal, específicamente para el área de San Joaquín? Para ver si tiene alguna respuesta o si nos puede dar fecha para una reunión, ya que esa es una problemática que tiene varios años.